Hola chicas, aquí estamos de nuevo con la parte del techo de la iglesia. Para eso ustedes ya tienen que tener previamente almidonado todo el cuerpo, la base de donde van a poner el techo. Entonces, aquí es importante saber qué tipo de hilo usas y el gancho. En esta ocasión yo estoy usando, es marca Omega, pero es la línea Sinfonía que yo estoy usando. Por lo tanto es un poquito, no es muy grueso, pero sí es buena medida. Y el gancho es el número 4. Si tú lo quieres hacer más chico, usa Omega del número 6. Y el gancho puede ser del 6 también. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un rectángulo. Dependiendo, como les digo, el tipo de material que ustedes usen es la medida que van a poner en su techo de la iglesia. No precisamente la medida que yo estoy haciendo. Entonces, en este rectángulo yo hice 24 cuadros. Y de largo hice 27. Para que se den una idea. Aquí en el canal hay video de cómo se almidona con maicena, cómo se almidona con resistor blanco. Tienen que buscar en los videos anteriores. Entonces, aquí vamos a dar más o menos, van a sacar la cuenta. Es fácil. Para saber cuántos cuadros, cuántas cadenas vas a hacer aquí. Son, si yo estoy haciendo, esta es mi cadena. Yo voy a empezar mi cuadro, por decirlo aquí. Aquí voy a empezar con 1, 2, 3. Pero, como casi siempre, aquí yo doy 4 puntos. 4 puntos porque no me gusta que el cuadro quede muy escondido. Son 4. Ok. Entonces, este lo tomo 1, 2, 3. Y aquí, otra vez. Aquí se hace el otro cuadro. Otro cuadro. Entonces, 1 y 2. 1, 2, 3. Entonces, cada cuadro son de 3. ¿Sí? No dejamos espacio. Entonces, si yo voy a hacer 24 cuadros. 24 por 3 son las cadenas que van a dar. Pero, siempre yo le agrego 1 o 2. Más vale que me sobre. Ok. Entonces, ya ustedes van a saber qué tanto le van a dar a sus cadenas. Yo aquí voy a hacer el ejemplo de cómo van a iniciar. 1, 2, 3. Y así vamos a hacer las cadenas. Voy a dar. Son como 74 cadenas las que voy a dar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer. Es una lazada y voy a regresarme. 1, 2, 3. Y en el número 4 voy a encajar. Ahí voy a hacer mi primer pilar. Esta forma ya te la va a dar. Ya que está almidonada, pues ya se va a ver mejor. Vamos a contar una. Aquí ya tengo un punto. Doy una. Dejo una despacio abajo. Y enseguida voy a agarrar el otro. O de la forma que tú sepas hacer cuadritos. No precisamente como yo lo estoy explicando. Una despacio. Dejo uno abajo y enseguida hago el otro. Así va a ser la forma. Y pues aquí es dependiendo lo grande o lo chico de tu, de tu iglesia. A lo mejor son menos puntos. Es más chica. Dejen avanzar un poquito. Aquí en la hoja estoy comentando que son tres puntos. Si tú quieres hacerla, tus cuadros así, dos cadenas de espacio aquí serían cuatro. Y otra vez. Uno, dos, tres y el quino a cuatro. Vuelves a hacer. Uno, dos, tres, cuatro. Y así vas a ir formando tus cuadros. Entonces vas a multiplicar. Vas a multiplicar los cuadros por decir. Si quieres de 24 cuadros por cuatro. Son 96 puntos. 96 cadenas. Y ya le sumas los que quieras hacerles. Esta para que no se te doble el cuadrito. Bueno, entonces aquí ya hice mi resorte de cuadros. Ahora la otra parte que vamos a hacer es. Subo. Una, dos, tres, cuatro. Volteo. Y aquí en el puro cuadrito en el medio voy a hacer. Un pilar. Hago una cadena de espacio porque yo lo estoy haciendo de tres puntos. Y así voy a hacer mis cuadros. Una cadena de espacio. De esta forma. Y así voy a hacer el techo. ¿Qué les quedaría? De esta manera. Son puros cuadritos. Entonces aquí todo el contorno. Los cuatro lados. Vamos a hacer puras puntadas picot. Es muy minucioso. En cada punto. En cada cuadrito vas a hacer una puntada. La puntada picot para las personas que no saben hacerla. De hecho aquí en el canal tengo un video chiquito de cómo, cómo se hace. Aquí voy a hacerla. Aquí voy a hacerla. En esta, supongamos que esta, esta parte. Voy a regresar. Supongamos que este es el final de mi rectángulo. Entonces voy a hacer aquí. Un medio punto. Voy a hacer uno, dos, tres. Dependiendo a qué tan grande tú quieras la puntada. Saco todo. Medio punto. Uno, dos, tres. Donde inicia y lo meto. Saco. Ahí puedo hacer medio punto. O si quiero hacer esto. Otra vez. Medio punto. Uno, dos, tres. Donde inicie. Meto. Jalo. Y este también lo voy a meter aquí. Así hasta rellenar todo el rectángulo. Uno, dos, tres. Donde inicie, meto. Y saco todo. Nada más. Aquí hay que detenerlo con la uña. Enseguida. Del siguiente cuadrito otra vez. Uno, dos, tres. Meto, jalo. Detengo con mi uña. Y saco todo. Y esto es pura práctica. Entonces, así es como vamos a hacer todo. Todo el techo. Por eso le di las medidas. Aquí se ve grande. Pero al momento de almidonar. Va a quedar más grande. Porque el tejido tiende a estirar. Entonces, aquí. Se dobla. Y esta parte. Hay que almidonarla también. Y cuando esté dando el sol. Hay que poner como. Como algo triangular. Para que detenga esta parte. Para que deforme. O un pedazo de papel cascarón. O un cartón. Se le pone un plástico. Y se pone. La. El techo. Lo voy a hacer en video. Como lo voy a almidonar. Para que se den cuenta. Y ponerlo a secar en el sol. Para que dé forma. Ese es el techo. De mi iglesia. Y como les comento. Si no te gusta. Así de cuadritos. Pues lo puedes. Yo lo hice así. Porque las lucecitas. Van a. Se va a ver bonito. Entonces. Si haces una puntada. Muy cerrada. No se va a apreciar. Y llama mucho la atención. Las lucecitas. Ya. En la pared. O en el techo. Si hay bebés en la casa. Pues se va a apreciar bastante. Entonces. Aquí tú le puedes hacer. Algún diseño. De una capa. De un poncho. Que. Que hiciste. Aquí lo puedes aplicar. Es una muestra. Si. Pero aquí yo lo hice muy sencillo. Porque hay varias compañeras. Que apenas le están entendiendo. Bueno. Está pendiente. El pinito de Navidad. Es el siguiente. Video que vamos a hacer. Ya para terminar esta viña. Aquí yo ya tengo. Maicena. Con agua nada más. Que esté tibia. Como si fueras a hacer un engrudo. Y aquí vas a meter simplemente. Para empapar bien. Es como si fueras a hacer un atole. Así que quede muy espeso. Con una taza de agua. Y ahí le calculas la maicena. Si no. La puedes hacer con puro resistor blanco. Aquí yo tengo una caja de zapatos. Con una bolsa de plástico. No tiene letras. No tiene dibujos. Es pura. Con una bolsa. Entonces. Ya tengo empapada. Mi prenda. Y vamos a acomodarlo. Por. Y estirar un poco. Para que esta parte. No la voy a poner así. La voy a poner. Así. Que quede el triángulo. Y que de la forma. Así de esta manera. Se fijan. Como queda aquí. Y. Y. A ponerla en el sol. Y esperar a que esté. Muy bien seca. Así. Y.